Música Nosotros siempre encantados de volver a una empresa malagueña que está sentada bien y con los años que lleva, pues nosotros como profesional también nos gusta visitar. Tuvimos la oportunidad de estar en la San Miguel. En el año 98 o 99 cuando fuimos a Primera nos invitaron, nos gustó mucho y aquí estuvimos hace un montón de años, en el 99. La fábrica prácticamente lleva 50 años hecha ahora en Málaga y además somos la única cervecera que hace el producto en Málaga. Siempre que el Málaga ha requerido, ha necesitado el apoyo de la empresa de la cerveza San Miguel, siempre han estado dispuestos a colaborar. Coincide 110 con el once, digamos, histórico de Málaga y da mucha alegría recordar a las personas que han hecho posible el presente. El jugador del Málaga, que pueda salir con mi nombre, para mí me siento súper orgulloso de pertenecer a la historia del Málaga. Me ha tocado también vivir otro momento, de tercera hasta primera. Lo recuerdo con mucho cariño y me hace sentirme especial. Nosotros miramos aquí el grupo que hay hoy y aquí hay mucha historia. Creo que es lo bonito de poder compartir estos momentos y de poder seguir véndolos, porque por mí es una alegría ver gente como esa que han dado todo por ese equipo y ahora están apoyando a nosotros, a los máfiles.